muy buenas a todos como están tripulantes un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo star citizen live donde todo papi nos estuvo hablando de todo lo que eso nos avecina con el parche 3.17 y bueno podríamos decir que más también cosas a futuro así que no te pierdas este vídeo porque nos hablaron de todo vení vení nos vemos juntos dale bueno en el star citizen live estuvo el siempre interesante de escuchar todo papi que nos habló de muchos temas referidos al parche 3.17 y bueno porque no algún tema también a futuro empezó hablando de la nueva función que llegará en este parche referente a la solicitud de aterrizaje con el controlador aéreo esta función permitirá simplificar lo que veníamos haciendo hasta ahora al solicitar pista y llamará al controlador aéreo más cercano sin necesidad de abrir el móvil las algo que veo realmente increíble y bueno estas cosas esperemos que abunden más en el universo persistente luego preguntan sobre el refueling el costo del servicio y sus activos y lo que nos dice papi es que las naves no tendrían en una primera etapa un consumo elevado para obligar así al jugador a realizar repostajes continuos de combustible esto se irá probando y retocando dichos valores de consumo a medida que se vaya utilizando esta mecánica pero la idea a futuro es que una nave pueda estar al menos entre hora y hora y media volando sin necesidad de repostar aunque obviamente también dependerá del tipo de nave en que te encuentres actualmente tenemos dos tipos de combustible por un lado el hidrógeno y por el otro el combustible cuántico teniendo ambos un solo tipo de cada uno pero ojo en un futuro habría varias versiones de ellos diferenciándose por ejemplo por su octanaje potencia o calidad todo esto es más a largo plazo porque se está trabajando de manera activa en otros aspectos como la gestión energética de las naves para que pueda ingresar el rol del ingeniero al verso como también el ingreso del soporte de vida en las naves dado que los equipos que deberían estar abocados a la inteligencia artificial bueno se encuentran de lleno trabajando en escuadrón 42 en este parche 3.17 sólo se podrá hacer reabastecimiento entre jugadores ahora en un futuro lógicamente si habría diversas misiones para llevar adelante con npcs y justamente hablando de escuadrón 42 si bien algunos equipos siguen trabajando en el universo persistente los de mayor importancia o relevancia se encuentran abocados a ese modo de juego no hay equipos para el universo persistente por un lado y otros para escuadrón 42 o sea o se dedican una cosa o se dedican a la otra por ende se desarrollan tareas para escuadrón 42 en las cuales una vez que están listas y son compatibles con el universo persistente ingresan al mismo pero no tal cual funcionarán o están diseñadas para escuadrón 42 sino que digamos es algo así como una variante alternativa que se adapta para que funcione de momento en el universo persistente en otro orden de cosas han estado probando la venta de ítems y nos comenta a todo papi que todo lo que se haya comprado con dinero fresco en la tienda de rsi no puede ser vendido en ninguna tienda dentro del universo persistente todos aquellos ítems que se vendan en estas tiendas no pueden ser luego revendidos a los jugadores ya que esto afectaría directamente los datos que obtienen en diversas bases otro tema referente a esto es que de momento todos los valores son puestos a mano pero a futuro como sabemos entrará en juego el dinamismo de valores ponderando la oferta y la demanda de los productos en el parche 3.17 se planea que unos pocos productos utilicen el sistema quantum ingresando así dicho sistema valga la redundancia al universo persistente de forma gradual en cada trimestre en este parche en particular serán precisamente tres los productos que estén regidos por dicho sistema y son los destinados a reparaciones materiales y combustible en este parche 3.17 nos dicen que no habrá wipe y esto se ha preguntado dado que bueno algunos jugadores tienen grandes cantidades de ítems haciendo que de esa manera bueno quizás podría saturarse alguna tienda o porque no si querría empezar de cero testeando todo este nuevo sistema de venta pero bueno no será necesario este wipe o al menos por ahora a medida que sale a la venta a una nave la misma no la encontramos de inmediato en las tiendas dentro del juego bueno creo que todos lo sabemos en el parche 3.17 se agregarán a estas tiendas la p 72 arquímedes y el ciclón emt de tumbril ahora en tanto que el hover quad junto con la cutlass steel llegarían a dichas tiendas en el parche 3.18 luego nos explica a totpapi que el bartender bueno solo es algo superficial este contiene aspectos o características que los jugadores a veces no pueden llegar a apreciar comenzó siendo un trabajo hecho por un desarrollador junior mientras que los equipos bueno estaban abocados a trabajar por ejemplo con escuadrón 42 si otra vez escuadrón 42 luego fueron mejorándolo hasta lo que veremos con el vendedor de café por ejemplo bueno en pocos días esto servirá para muchas otras funciones otros tipos de vendedores que abarcan a otros roles a veces se trabajan en aspectos puntuales que quizás el jugador puede creer que son una tontería pero son más profundos de lo que vemos respecto a los ríos en un futuro habrá más interacciones con estos y lo que produce sobre el jugador se estuvo conversando de añadir la función de poder nadar en estos lugares pero bueno como dicha función no es prioritaria para escuadrón 42 otra vez escuadrón 42 bueno se tomó la decisión de dejarla de lado de momento no se vería con malos ojos por ejemplo el poder añadir la función de que el jugador pueda pescar pero bueno de momento hay cosas mucho más importantes que completar cosas básicas nos dice totpapi en lugar de dedicar recursos a estas nuevas funciones que bueno obviamente no tienen tanta relevancia si bien la creación de un río es verdad que son unos pocos clics como explicaron en los últimos ensay donde hablaron de esta función aún hay algunos aspectos que requieren ser ajustados en un futuro próximo habrá muchos más de estos ríos bueno esparcidos por todo el verso esto no fue posible actualmente porque el equipo de contenido planetario estaba destinado a otras áreas algunos ríos que se sumarán al verso llegarían en el parche 3.18 o 3.19 nos dicen que en las tiendas ya no vamos a encontrar muchas variantes de una armadura o trajes vieron que suele haber bueno diversas variables con diversos colores bueno se hizo una reelaboración de todo el conjunto de ítems para ayornarlo al sistema de loot han tenido que quitarlos o redistribuirlos de mejor manera otra cosa que nos dice tiene que ver con la refactorización de la carga que llegaría en el parche 3.18 y tiene que ver con que el jugador pueda robar una nave cargada y vender lo que lleva en su interior en ese momento se podrá pasar la carga de una nave a otra y que el sistema la tome como propia estuvieron trabajando en el escaneo de asteroides para ofrecer al jugador una mejor experiencia con esta característica tendría que mejorar algo el funcionamiento del mismo pero bueno puede que no funcione de la forma óptima como debería funcionar hasta que el server machine se encuentre listo le preguntan a Todd Pappy sobre en qué estado se encuentra el server machine precisamente pero responde que al no ser su área bueno no puede efectuar ningún comentario así que tocará seguir esperando novedades sobre este tema respecto al refueling de momento los jugadores no tendrán la oportunidad de crear balizas de reabastecimiento las mismas llegarían en parches futuros y son conscientes que precisan actualizar el sistema de balizas tal como lo conocemos hoy en día están probando diversas modificaciones para resolver el gran problema de desincronización que hay en el universo persistente la cual es la resultante del movimiento que se realiza junto a la posición en que se encuentra el jugador o sea que en teoría a mayor movimiento habría mayor desincronización bueno locos hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así si pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo por qué no y si no estás suscripto dale que esperas suscríbete que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal recorda además que podés seguirme en twitch donde además de star citizen bueno jugamos otros juegos pasate por discord también para jugar con nosotros así que hasta acá como siempre les digo cuídense en mucha salud y ya saben si sean el alverso comandantes tripulación además de legales obviamente pueden seguros adiós adiós